Seguimos haciendo cumbia, este es mi cumbia, con el cumbia Mira como le pinta el reloj que hoy a más que uno lo viene a buscar Los bolaseos y la llena con la fe que anda buscando a los pibes para rastrear Es palo y nada, si tú crees, el agua ramos para fumar ya Los pibitos y las pibas en este baile que todos juntos las vamos a agitar Cumbia chorra, pasar la viola y si pinta el reloj que no vamos a cenar Si pinta el reloj que no vamos a cenar Y a los camuflados, esta rebanija En la rica de tortugas, de tortuganichas ¿De qué te la das? ¿De qué te la das? Relojeo, relojeo, no te persigan En la chuta con la feo En la chuta con la feo Y seguimos bailando Y con la mano salgijando Mira como le pinta el relojeo y a más que uno lo viene a buscar Los bolaseos y la llena con la feo que anda buscando a los pibes para rastrear Están loquiladas y tú crees que el agua ramos para fumar ya Los pibitos y las pibas en este baile que todos juntos las vamos a agitar Cumbia chorra, pasar la viola y si pinta el reloj que no vamos a cenar Si pinta el reloj que no vamos a cenar Y a lo camuflado Están remanijas, caras de tortugas, de tortuganichas ¿De qué te la das? ¿De qué te la das? Relojeo, relojeo, no te persigan En la chuta con la feo En la chuta con la feo Relojeo, relojeo, no te persigan